Gobierno del Estado, generando bienestar. El gobernador Gavino Cue se reunió con la presidenta de la Fundación Acción a Microenergía, Carmen Becerril Martínez, con quien analizó la implementación de un proyecto de electrificación sustentable para 9,400 viviendas de seis localidades consideradas de atención prioritaria en Oaxaca. La representante de la empresa española señaló que iniciará una prueba piloto denominada Luz en Casa Oaxaca, con una inversión de 2.4 millones de pesos, la cual llevará luz eléctrica a viviendas de las comunidades de Santo Domingo, Tehuantepec y San Blas Atempa, del Istmo de Tehuantepec, beneficiando a un promedio de 800 habitantes. El manatario estatal, Gavino Cue, dijo que de lograrse estos beneficios, se atenderían algunas de las recomendaciones enunciadas en la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas, al prescribir al 2012 como Año Internacional de la Energía Sostenible para Todos, y se cumpliría con la Estrategia del Desarrollo Social establecida en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016. Asimismo, se disminuirá el rezago por un 19%, apoyando a localidades menores a 100 habitantes, el cual es el principal objetivo del proyecto. Gobierno del Estado, generando bienestar.